Levítico 15 Quien toque su lecho lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 6 Quien se siente sobre un mueble donde se haya sentado cualquiera que padece flujo lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 7 Quien toque el cuerpo del que padece flujo lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 8 Si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 9 Todo aparejo sobre el cual haya montado el que padece flujo será inmundo. 10 Quien toque un objeto que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta la tarde. Y el que los lleve lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 11 Todo aquel a quien toque el que padece flujo, sin haberse lavado las manos con agua, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 12 Toda vasija de barro tocada por el que padece flujo será rota, y todo utensilio de madera será lavado con agua. 13 Si el que padece flujo sana de él, se contarán siete días para su purificación. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua viva y quedará puro. 14 Y al día octavo tomará dos tórtolas o dos pichones y se presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro, para entregarlos al sacerdote. 15 El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto, y de esta manera el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé, a causa de su flujo. 16 El hombre que tenga derrame seminal, lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. 17 17 18 Cuando una mujer se acueste con un hombre, produciéndose fusión de semen, se bañarán ambos con agua y quedarán impuros hasta la tarde. 19 La mujer que tiene flujo, el flujo de sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza por espacio de siete días. Y quien la toque será impuro hasta la tarde. 20 Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro. Y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. 21 Quien toque su lecho, lavará los vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. 22 Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 23 Quien toque algo que esté puesto sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta quedará impuro hasta la tarde. 24 Si uno se acuesta con ella se contamina de la impureza de sus reglas y queda impuro siete días. Todo el hecho en que él se acueste será impuro. 25 Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza como en los días del flujo menstrual. 26 Todo el hecho en que se acueste mientras dura su flujo será impuro como el lecho de la menstruación y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como en la impureza de las reglas. 27 Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará en agua o quedará impuro hasta la tarde. 28 Una vez que ella sane de su flujo, contará siete días, quedando después pura. 29 Al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. 30 El sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto. Y hará expiación por ella ante Yahvé por la impureza de su flujo. 31 Mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran a causa de ellas por contaminar mi morada, la que está en medio de ellos. 32 Esta es la ley relativa al hombre que padece flujo o que se hace impuro con efusión de semen. 33 A la indispuesta por el flujo menstrual, a aquel que padece flujo, sea varón o mujer, y aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. 37 39 39 39 40 41 41 42 41 42 42